¡Gracias! Gracias a la señora Nancy, que está construyendo un proyecto bello, muy simbólico, para ofrecer al maestro Rufino Tamayo, nuestro abuelo, nuestro espíritu, nuestro origen. Maestro Rufino Tamayo aclaró o formalizó nuevo lenguaje para vivir nuevo este mundo, se llama Contemporáneos. Arte plástico precisamente es vivir, es muy divertido pintar, dibujar, idealizar una figura, un lenguaje para sentir de nacer nosotros mismos como ojaqueños. Música 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 Música